Angelito, ¿cómo estamos? Hola, Angelito. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, el tema del día de hoy está súper entretenido, pero por acá yo voy a recibir a un gran invitado. Por acá tenemos a nuestro amigo Arjona. Yo me llamo Arjona, en la versión ecuatoriana, en la versión chilena, pero lo importante es que lo tenemos acá, desde México, en el día. ¿Qué tal? Desde Guatemala, ¿sí? Desde Guatemala. Ya metí. Pero que usted vive en México. No, lo que pasa es que está confundido con la muerte de Juan Gabriel. Porque vives en México. Aparte de eso, aparte de eso. No, la verdad, hoy vamos a tener una nota más adelante acerca de la historia, de todo lo que ha pasado en el mundo del entretenimiento. Vamos a recibir a nuestro amigo Ricardo Arjona. ¿Qué le parece el tema del día, señor? ¿Usted se lleva con su ex? ¿Tiene una buena relación? ¿Se habla con su ex? ¿Les pega ese hermano? Yo soy partidario de no ser amigo de los ex. Porque después pasan ilusiones con uno, lo ven, solo como un símbolo sexual. Arjona le preguntó si es amigo de los ex y dice que no le gusta ir al cine. Yo prefiero que me vean, que sepan que soy más que una cara bonita. ¿Ya? Que escuchen sus canciones. Claro, claro. Que vean que hay un talento detrás. Así es. ¿Usted está acuerdo entonces? No, no. Yo soy de cortar, o sea, pasado pisado. Esa es la respuesta del señor Arjona y un gusto tenerlo aquí. Pero el señor Ángel Alciva. Míranos Arjona acá al frente. Señor Ángel Alciva. A ver, cuénteme. ¿Usted se lleva re bien con su ex? La verdad que no mucho. La verdad que no me llevo muy bien. Ya lo pasado, pasado, queda a un lado y ya hay que vivir el presente. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Hombre tan cuerdo. ¿Cómo me contó que el fin de semana... No, señor. Lo que pasa es que yo le doy la oportunidad, el respeto a las personas. A mi pareja actual yo ahí siempre me mantengo bien. Aunque todavía... ¿Qué me iba a decir? Estamos muy bien entonces. Ah, ya. No se van a esconder tras las cortinas. Se nota que le está viendo la novia. ¿Sabe lo que pasa? Se nota que le está viendo la novia. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que cuando yo no estoy de acuerdo con ellos se esconden en las cortinas. Así que hoy día no se han escondido. Bueno, a ver, a ver. A ver, a ver. Chicos, espérense. Adelante suyo, mi querido Ricardo Arjona. No por usted. No por usted. Si no puede, señor Angelito. Le vamos a hacer una pregunta. Mire para que vea. Angelito, ¿usted es fiel a su pareja? Por supuesto. Vámonos. Nunca me creí. Espérense. ¿Cuánto yo? ¿Cuánto yo? ¿Mientras nuestro amigo? ¿Mientras nuestro amigo? Si quiere váyanse, váyanse, váyanse. No hay ningún problema. Ahí. ¿Quién le diga, quién le diga que son años que más me quiero siempre a los extraños? Locos, locos. ¿Se dan cuenta? Ricardo, bienvenido al día. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Sabemos que ya comiste toda la gastronomía manavita, que estuviste todo un fin de semana acá, pero lo importante es que ya te tenemos en el día, ¿no? Sí, la verdad es que yo encantado. Yo vengo a Manaví solo a alimentarme. ¿Ya? La verdad, ya durante todo el año no como, pero aquí en Manaví, Dios mío, qué rico, qué cantidad, qué variedad de ingredientes, de comidas que hay acá. O sea, estoy maravillado. Ricardo, ¿cómo surgió? Ya tengo la pancita de Juan Gabriel. Eso sí. Ricardo, ¿cómo surgió la parte de llegar al personaje? De, bueno, ¿de dónde vienes un poco? ¿Cómo surgió la idea? Y también, aparte que el físico es, bueno, te sirve muchísimo, te ayuda mucho con las fans. Bueno, todo comenzó el día en que mi madre se metió al cabarín de Ricardo Arjona, hace 37. No, no, la verdad es que tenía una amiga que se metió a estos programas de imitadores donde está esa gente que no tiene personalidad propia en Chile. ¿Y tú sí tienes personalidad propia? Es que yo soy la copia original. Ah, ¿ya? Ya, pero lo he dicho, soy la copia original. Entonces, bueno, ella me dijo, tienes que ir, tienes que ir a la segunda temporada. Fui, te voy a contar esto como anécdota. Me compré una peluca de payaso, la llevé a la peluquería y ahí la alisaron y le dejaron como Ricardo Arjona. Y tenía el pelito corto. Lo único mal es que se veía el elástico. Parecía futbolista, el delfín. Ya, tú eres chileno, ¿no? Sí, chileno. Bueno, Ricardo, ¿cuál es la canción o cuál es esa parte de Arjona con la que más te identificas? Yo creo que me identifico más con el mensajero, con ese que da lecciones de vida, que dice lo que nosotros nos estamos acostumbrados a decir. Y frecuentemente pasa con las canciones de Arjona que uno las escucha y dice, ¿por qué no se me ocurría a mí decir eso? ¿Ya? Y, bueno, Ricardo Arjona nunca se ha autodefinido como un poeta. Él hace un juego de palabras súper bonito y piensa cosas sencillas. Oye, ¿qué tal si hacemos un juego de palabras ahora? No sé, ¿nos dices algo de lo más profundo de Ricardo Arjona para todas esas fans que nos están viendo en el día? Antes de que al final vas a venir a cantar uno de tus temas, ¿no? Para Elizabeth, que está allá. La enamoras, o no sé. Claro. Sí, sí. Hay otras canciones que no quiero nombrar. ¿Qué por Jona, no Jonathan? Según el perfil de ella, ¿cuál es la canción que merece? ¿Cuál es la década? Yo diría, me enseñaste, puede ser. Ya, hágale. Pero verás que me pasó una anécdota tremenda. Una vez iba a cantar una canción y el tipo sin saber le dice, dedica esta canción a tal persona. Y yo dedico, dedico la canción y ahí venía tu reputación. Pero cántele, ella está esperando que le cante. Mariana, Mariana, me está viendo. Sí, sí. Amor de tele es la canción precisa. Amor de tele. Amor de estructura de tu... Ya, ahí no vas, ahí no vas. Amor de estructura de tu falda. Amor de la estructura de tu espalda. Amor de lo que ves y lo que tocas. Amor de lo que no es y lo... ¿Me la puede mandar por la pantalla? Es que está en el otro estudio, está en el otro estudio, entonces tiene que ir. No se preocupe, usted... Amo tu frialdad ante la vida, amo tu verdad aunque es mentira. Bravo, otra canción que la puede enamorar, no sé. Me enseñaste a no fumar sin desayuno, me enseñaste a dividir, que la suma de alma ayuda siempre es uno si se aprende a compartir. Me enseñaste que los celos son traviesos, que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad, me enseñaste a ser pareja en libertad. Gracias. Acompañado, quiero agradecerle por esta gran sorpresa de traernos a Ricardo Arjona en un día muy triste para la música latinoamericana. Arjona nos viene a dar una frescura de su talento y de su capacidad porque el mundo llora, Juan Gabriel.